Definitivamente y a pesar de que ya la hemos escuchado en diversas ocasiones o la mayoría de nosotros quizás hemos tenido esta oportunidad de escuchar su gran voz pues no podíamos dejar de invitarla y de tenerla presente en este Teatro del Pueblo por supuesto de esta FENAWAP en su edición número 50. Así es, vamos a presentarles a un grupo versátil. Digo, finalmente la artista que presentaremos a continuación se ha hecho acompañar pues bueno les decía de otros profesionales que han formado un grupo completamente versátil animan sus fiestas, sus bodas, sus 15 años, sus ferias como lo van a animar esta noche sin lugar a dudas. Definitivamente y sin los preámbulos y ya están listos por ahí vamos a presentar a Aradeli y su gran elenco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!